Vamos a empezar a ver ya los materiales en Renderman Para ello vamos a seleccionar la tetera y los materiales los vamos a encontrar en este icono de aquí Si damos al botón derecho vemos que tenemos varios Vamos a empezar con el PXR Surface que es el material base para hacer todos los materiales que hay El siguiente es simplemente lo mismo pero es para crear capas De esta manera podemos ir añadiendo distintos surfaces para indicar que en una parte de la superficie del material tengamos un surface y en otras otros con distintos valores Y este tercero es simplemente que es para el pelo Bueno, vamos a empezar, selecciono la tetera, le doy al icono, también decir que si le damos directamente al icono se creará un PXR Surface Bien, y vamos a empezar a ver los valores Selecciono, cuidado, selecciono este Vale, primero es la ganancia Voy a lanzar un IPR de esta vista Para ir viendo Como Se van modificando los valores Voy a lanzarlo otra vez para limpiar todo Vale, ya lo tenemos aquí Y Normalmente viene con un color gris neutro Bien, el primer valor que vemos es la ganancia La ganancia es simplemente que cantidad de difuso vamos a añadir Entonces uno será completamente La ganancia Tendrá exactamente el mismo color que O todos los parámetros que tenga debajo Y cero es simplemente que no va a afectar al difuso Lo desactivamos Podríamos ir dándole un poco de valor Y tendrá más color o menos Pero Normalmente lo vamos a trabajar en uno O en cero para desactivarlo El siguiente valor es el color Simplemente como su palabra dice es Pues para indicarle Un color al material Y además aquí es donde le podemos añadir Las texturas A ver si sale Vale, aquí sale la ventana Pues podríamos cargar una imagen O ponerle por ejemplo un checker Ahora no tengo ninguna imagen preparada Pero fijaros Ya aparecería aquí un checker Que puede decir que sea más pequeño Y tendrá su Igual que aquí Que si fuera una imagen Si fuera una imagen simplemente Para quitar este checker Botón derecho encima del texto le decimos Break Connection Y para una imagen Por ejemplo Voy a preparar una Bien, le vamos a decir File Vamos a ir a la pestaña de source Email Por ejemplo Esta imagen misma Cualquiera, simplemente para que veáis Y fijaros, cuando la cargo No aparece No aparece Y esto es porque cuando hacemos cambios realmente drásticos Como cargar una imagen O distintas cosas Que podemos hacerle al objeto Tenemos que parar el render Y volver Y volver a lanzarlo De esta manera Ya carga la imagen Bien Luego Voy a quitarlo para ver el siguiente Y le voy a poner un color Simplemente Simplemente Este color Lo voy a poner al máximo O si, lo voy a poner al máximo Para que se vea la zona blanca esta El golpe de luz Y le vamos a decir El rockneck El rockneck realmente lo que hace es un difuminado Lo que hace es simular Una superficie con polvo Como si fuera arcilla Entonces, fijaros que vamos a hacer Este como si fuera cero Y luego voy a lanzar otro Con el valor a1 del rockneck Y vais a ver Fijaros aquí Todo el golpe de luz que hay Y esta es una superficie más rugosa Que lo que hace es atrapar más la luz Y la distribuye los rayos Y por eso se ve de esta manera Se puede ver perfectamente Bien Luego tenemos Vamos a parar el render Vamos a ponerlo a cero Vamos a bajar un poco Bien Lo siguiente que tenemos Es exponente Fijaros sobre todo Voy a lanzar el PR Ahora mismo esta en 1 Y fijaros Sobre todo se va a notar En el degradado de las sombras Ahora voy a ponerlo a cero Y fijaros como se ve la sombra Se ve más dura la luz Realmente Lo que controla es el desvanecimiento De la superficie difusa Podemos ver como conforme le vamos dando valor Va habiendo como degradados en el material E incluso este valor Si quisiéramos Podríamos pasarlo de 1 Y se veían Más metalizados Fijaros Se aprecia Está bien Bien Parece un color más metalizado Y no estamos utilizando Ninguna de especulia Ni nada Simplemente con el difuso Bueno Lo vamos a poner a 1 Luego tenemos el canal del pump El pump es simplemente Pues para hacer una rugosidad En el objeto En el objeto Simula Como que hay salientes En el objeto Vamos a por ejemplo Cargarle un noise Vamos a ver Otro tipo que sea más Este mismo No El En el canal Bump Normalmente utilizamos imágenes En blanco y negro Entonces todo lo que sea blanco Va a salir hacia afuera Y todo lo que sea negro No Se va a quedar Como a ras Vamos a ver aquí un previo Fijaros que he cargado con el noise Y normalmente cuando lanzamos este IPR El noise Perdón El noise no del Bump Es una bestialidad Es muy grande Entonces vamos a corregir un poco Vamos a decirlo por ejemplo Que las caras sean más pequeñas Vale Fijaros que esto es lo que hace Y fijaros Para llegar a los parámetros del Bump Para decirle que No sobresalga tanto el ruido Podemos llegar Si estamos aquí Le damos A ese icono Le volvemos a ver Vamos a dar a este icono Y llegamos a sacar Sus valores Normalmente El canal Bump Se utiliza de una forma muy sutil Con valores de 0,05 Con valores de 0,05 Por ejemplo Fijaros Incluso ya se ve bastante También También Según la imagen que tengamos Si tiene más contrastes Los blancos y los negros El valor cambia Por ejemplo Por ejemplo Quizá esto es demasiado poco Quizá esto es demasiado poco Vamos a poner 0,3 Ahí ya se va anotando 0,5 Poco a poco se va apreciando Como va saliendo La rugosidad Bien Pues simplemente con este valor Este valor también lo podemos invertir Hacer que Por ejemplo Voy a ponerlo 0,1 Bueno Se nota un poco más Ahora mismo sale Las zonas blancas Hacia afuera Pero podemos poner aquí Un valor negativo Y Lo que hace es Invertir Voy a ponerlo en uno Para que se nota más Realmente esta mirándose hacia adentro Muchas veces Hay que parar el render Como ya he dicho Y volver a lanzarlo Para que cargue bien Toda esta información Eh Fijaros A ver Estoy Aquí Y Otra vez Hasta los Si no Podéis encontrar De una forma fácil Donde están Los parámetros Del Bump Pues mira Voy a decir Otra manera De encontrarlo Seleccionamos El objeto Le damos Al icono Delipershape Bien Y aquí Pues tenemos Voy a borrar Materiales que no usemos Vale Y aquí tenemos El material que estamos usando Para Eh La tetera Voy a borrar Toda la escena Con este icono Y Una vez seleccionado Le voy a dar A este icono Lo que hace es cargarmelo aquí Luego lo selecciono Y le digo Que me enseñe Las entradas Y las salidas Fijaros Que ahora aquí Tengo todos los nodos Que tiene este material Y uno de ellos es El Bump Donde yo puedo coger Las propiedades Fijaros Es una Forma muy fácil De trabajar Para ir de uno a otro Si nos resulta complicado Ir a través De este Estas propiedades Aquí donde está La imagen Bueno No es una imagen Realmente Es el noise Este que hemos puesto Que Recordad Que además del noise Le podemos crear Una imagen En blanco y negro E incluso podemos crear una Puedo abrir Photoshop Voy a crear un archivo nuevo Por ejemplo De mil por mil Y le voy a decir Que El fondo sea negro Y todo lo que yo pinte De color blanco Va a Sobresalir Vamos a darle un poco De valor Por ejemplo Voy a escribir aquí A ver Voy a coger Otro material Otro material Otro pincel Por ejemplo Por ejemplo A ver Por ejemplo Esta imagen Lo que sea Simplemente vais a ver Lo que son los blancos Y los negros Y fijaros Que nos estamos aguardando Sin Zona grises Por lo tanto Va a ser Resultado Más A ver Aquí voy a guardar Imagen Voy a guardar Como JPG Si tuviéramos zonas grises Pues se verá Más gradual La subida y la bajada A ver Vamos a ir al apartado De avance Y vamos a Bueno primero Tendremos que Quitar Play Connection Y vamos a cargar la imagen Le damos en File Y nos vamos Aquí Esta Aquí Vamos a ver Según el V Pues Tendrá un tamaño otro Vamos a ver Que tal se ve Fijaros como aparece Voy a hacerlo Un poco más pequeño 5 y 5 Fijaros que yo le he cambiado Pero no me he cambiado Entonces Paramos el render Y volvemos a lanzarlo Fijaros como Aparecen aquí las imágenes Se ve como sobresale Y realmente Lo negro es como una sombra Bien pues Fijaros que esto Lo podemos hacer así Luego coger Invertir El valor Menos 1 Y eso es trabajar un poco Con los Con la imagen Ahora se supone que Parece que va Hacia adentro Quizás con esta imagen No se nota mucho Pero parece como que tiene Está metido hacia adentro Es la diferencia Entre el Bump Y el Specular Y el Displacement Perdón Lo vamos a ver Sobre todo Fijaros aquí En esta parte Realmente la geometría No se modifica Es un efecto óptico Que parece que se mete hacia adentro Pero sobre todo No podemos ver los bordes Que no va a cambiar la geometría Con el Displacement Si que se deforma la geometría Entonces la diferencia Entre el Bump Y el Displacement Y ya digo que Esto se utiliza mejor Para hacer rayajos De pequeñas sombras O rayas En el material Y sobre todo Se utiliza para eso Vamos a volver Vamos a aplicar El Bump Y lo siguiente Que vamos a aplicar Es el DobleSide DobleSide Lo que realmente Nos está indicando Es que Le va a afectar El difuso A las caras internas De la geometría Por ejemplo Vamos a crear Un cubo Así se va a ver Bastante mejor Y a este cubo Le voy a quitar Una cara interna Vale Le pongo Material Surface Y le digo Que seamos Por ejemplo De color Así azulado ¿Ya? Y Tiro un IPR Bien Veo que La parte interna Del cubo No se ve Y no es porque Este como en sombra Porque yo puedo Esto girarlo A ver Con el giro Hay que parar el render Lanzo el IPR otra vez Fijaros que aquí Le tendría que afectar la luz Y no le está afectando Y esto es porque Tenemos que activar El dobleSide Cuando le activamos El dobleSide Fijaros que ahora Ha cogido el color A ver Unos valores Unos parámetros Vale Y el primero Que tenemos debajo Del dobleSide Es usar El color difuso Como lo tenemos Activado Va a coger Exactamente El mismo color Que tengamos aquí Si lo desactivamos Aparece aquí Un nuevo parámetro Y Le podremos indicar Que color Queremos ponerle Por ejemplo Podemos poner El verde El color Los siguientes valores Es la transmisión Del color Esto solo Cuando lo tengamos Activado El dobleSide Si no lo tenemos Activado No aparecerán Estos parámetros Y Bueno Podríamos decir Que estos Lo podemos ver mejor En lugar de un cubo Con superficies Sobre todo Lo vamos a utilizar Con superficies delgadas Como pueden ser Las hojas de los árboles O una hoja de papel Por ejemplo Entonces Voy a crear Por ejemplo Un plano La transmisión Es realmente Es indicarle Cuanto Es como si Traspasara El Objeto La luz A ver Le voy a dar Un difuso Vale Y le voy a poner Por ejemplo El color Verde A ver Voy a usar el IPR Vale Sobre todo Tenemos que fijarnos En unas cosas Vamos a poner un poco Para la izquierda En la sombra En la sombra Aquí donde nos va a indicar Si la luz Traspasa o no Entonces Voy a decir Doble side Y le voy a decir Que vale Que coja el color verde Pero realmente No está pasando La luz A través del objeto Aquí le indico Por ejemplo Uno Que pase la luz Que luz está pasando La que tengamos Del color Que tengamos abajo Fijaros Que yo le voy a indicar El mismo color Y fijaros Como ya las sombras Van cogiendo este tono verde Además que La geometría Se va difuminando Un poco Al mismo tiempo Por ejemplo Vamos a ponerlo De color rojo Para que se note más Se puede apreciar ¿No? También son valores Que hay que coger Con mucho cuidado Porque se mezclan Fijaros que aquí se nota También el rebote De De la luz Que tenemos abajo Por ejemplo Si utilizo El mismo color O podemos decirle Que sea De otro color O que utilice El mismo color Que tenemos Más Valor Más color Vamos a tener La sombra Y va a parecer Que la luz Traspasa el objeto Pues estos son Los parámetros principales En el canal difuso Ahora vamos a continuar Con el especular Nosotros